Lo primero que distingue a lo que ahora se llama la web 2.0 de lo que era la web apenas nació es en la primera internet web 1.0 la información se ofrece al usuario espectador. Entonces era una relación unidireccional que iba desde la persona que tenía una página a el que leía esa página. Entonces el tipo de relación que se daba era la misma relación que se puede dar con un diario o con un libro. Los aplicativos que hay ahora en internet lo que permiten es que haya un ida y vuelta entre quien genera el sitio, la página o el recurso, el que lo usa y vuelve a retroalimentarse esa relación. La gran diferencia que se da entre lo que era la web tradicional que se la llamaba 1.0 con la web 2.0 es que una era unidireccional y la otra es bidireccional. Y además de ser bidireccional, podríamos decir que es multidireccional. Este tipo de herramientas de la web 2.0 son potencializadoras de lo que puede ser la acción educativa que haga un docente en el aula. Trae muchísimos beneficios a niveles cognitivos y aparte en incentivar a los chicos y que, digo, cuando una persona está en este tipo de relación, además de que se aburre, siente que se siente disminuido, ¿no? Porque es como, bueno, me vienen a decir lo que yo tengo que hacer. Si la relación es esta, es una relación que es constructiva. Porque la relación es, bueno, a ver, pensemos entre todos cómo pueden ser las cosas, cómo se puede resolver un problema o cómo aprendemos algo. Obviamente el docente, siempre sobre un tema en particular, si está en el rol docente, está sabiendo algo que el otro no sabe. Pero es mucho más constructivo que se haga así, porque el docente también va a estar aprendiendo que se haga una relación tradicional. El alumno construye su propia concepción, internamente, intrasubjetivo, cuando debe reflexionar sobre la información que observa. Y socialmente, cuando comparte con los demás y enriquece su propia experiencia. Entonces, esto es como la primer parte, como para que entendamos el potencial que tienen estas herramientas, porque funcionan de una manera que es acorde con cómo funciona la cognición de los chicos y de los grandes. Gracias. 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 Gracias.